Hola que tal, somos sus amigos de la banda CARNAVAL Y por parte de la familia Montaño León le hacemos una cordial invitación a todo el mundo en general a los 15 años de la señorita Ashley Montaño Santiago La cita es este 21 de diciembre en Santa María de Asunción Guerrero en el municipio de Ometepec, estaremos presentes sus amigos de la banda CARNAVAL